Ella se hizo deseo en una noche de invierno cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso Juntos a un lado del fuego nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas como nadie lo había hecho Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ella se hizo deseo Si esto no es amor En una noche de invierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor Pero que es esto Y que abargue sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho ¡Ay! ¡Hey! ¡El gallo! ¡Y el gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! Si esto no es amor Pero que es esto Ya nos precisa la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos enteros Si esto no es amor Pero que es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Somos el cielo y el suelo Me hace feliz Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me hace feliz Esta mujer es toda ternura Ella me llena de amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!